Bienvenido a nuestro primer programa Punto de Encuentro y en este momento estoy con Héctor Blanco que es de Casa de Venezuela. Bienvenido Héctor, gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti porque él es el creador de este programa. Gracias también por eso. Entonces bueno Héctor, cuéntame, ¿qué está haciendo Casa de Venezuela por la comunidad? Bueno, básicamente antes de nada quisiera darle las gracias a toda la comunidad por este apoyo que nos van a prestar de ahora en adelante. Este punto de encuentro, como lo comentó Belki, nace como una necesidad de la fundación Casa de Venezuela Jacksonville a la cual pertenece a una red de casas de Venezuela a lo largo y ancho de Estados Unidos. Esto nace con la inquietud de poder prestar apoyo, ayuda en lo que se pueda a nuestros hermanos venezolanos que están llegando a la ciudad de Jacksonville y a los que ya están establecidos. Guau, guau, guau. O sea, es algo de verdad que son varias cosas las que alrededor de todo esto suceden, ¿no? Definitivamente. Y dentro de esas cosas que suceden está lo importante desde el punto de vista que está teniendo la comunidad venezolana a la cual está viéndose forzada a salir de su país por las condiciones políticas que hay y está llegando a la ciudad de Jacksonville específicamente en una condición poco favorable y estamos aquí para darle un apoyo. Para darle el apoyo, sí. Para darle el apoyo, sí. Cuéntame, Héctor, ¿y de qué se trata Punto de Encuentro? ¿Qué puede la comunidad esperar de este programa? Punto de Encuentro va a funcionar como ese vaso comunicante entre Casa de Venezuela Jacksonville y la realidad y lo pertinente de lo que está pasando en la ciudad. Vamos a abordar temas que va desde lo comunitario, lo político, lo cultural, lo deportivo, lo artístico y lo que sea pertinente, como lo acabo de comentar, en ese momento en la ciudad. Estamos abarcando todas esas aristas, pero por supuesto siempre prevaleciendo la ayuda que le vamos a prestar a nuestros hermanos venezolanos. Así que mi gente, no se pierdan este programa porque trae aparte de todo, trae variedad. Porque en este programa también estarán Jessica y Edelina de Contigo Venezuela. Correcto, que van a ser las chicas que nos van a dar esa variedad al programa, es decir, con la actualidad que va desde los eventos que están ocurriendo en esa semana en la ciudad hasta la información muy relevante o muy importante que puede ser algún tipo de mercado de comida, eso que llaman back food en los Estados Unidos o sitios de interés donde podamos llevar a nuestros niños. Así que bueno mi gente, este programa vale la pena apoyarlo, vale la pena prender ese televisor los sábados en la mañana y ver nuestro punto de encuentro. Recuerden que en este escenario están bienvenidos todos. Así que pasamos con Jessica y Edelina. Un saludo a toda la gente que nos ve por aquí, esta humilde seguidora Edelina Hernández y Jessica González. Y estamos aquí con buenas noticias para ustedes porque Casa de Venezuela y Contigo Venezuela se unen en nuestro punto de encuentro. Así es. Un super programa que estamos trabajando con nuestra compañera Becky Polanco, quien nos llamó y nos encantó esa noticia. ¿No es así, Edelina? Sí, nos fascinó porque en este punto de encuentro vamos a estar uniendo a todos esos líderes empresariales, a todas esas actividades, eventos que se están realizando en la ciudad de Jacksonville, que son tan importantes para que la gente sepa qué puede hacer y también, por favor, que podamos apoyarlos. Ustedes pueden venir a visitar y también podemos hacer entrevistas con ustedes para que les digan a la gente lo que están haciendo de esos proyectos y hablar de todas esas cosas tan interesantes para nuestra comunidad. Claro que sí, y si tú eres ese empresario que nos está viendo, estás desarrollando tu emprendimiento o ya lo tienes muy adelantado, pero quisieras ser parte de nuestro segmento de entretenimiento, solo tienes que escribirnos un mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram de Contigo Venezuela y por supuesto que agendaremos una entrevista para que des a conocer tu negocio, tu emprendimiento, a qué te dedicas, qué se está moviendo en la ciudad. Porque eso es lo que nosotros queremos, con ese espacio, nosotros vamos a tener un segmento de entretenimiento que arranca este sábado en tu canal Tu 18 Jacks, pero también vamos a colocarlo en plataformas como YouTube, en Instagram de varias cuentas, porque nosotros lo que queremos ofrecerle con esto es entretenimiento a nuestra comunidad. Y es por eso que también Casa de Venezuela y Contigo Venezuela se unen, porque se trata de eso, de impulsar, de poder proyectar a todos esos líderes que están allí, que están pensando que quieren hacer algo bien diferente y que nuestra comunidad quiere apoyarlo. Es eso, unir esfuerzos. Así es, porque habemos varias personas que quizás nos podemos dedicar a esto de entretener y difundir información y generar publicidad y contenido de nuestros emprendedores y nosotras tenemos siempre la mejor disposición de trabajar de la mano, de trabajar unidos. Contigo Venezuela hace unos días nada más cumplió cuatro años y nosotras, felices, felices de tener cuatro años desde esta plataforma compartiendo con ustedes. Esto nos ha llevado a conocer muchísima gente maravillosa, conocerla desde los inicios que hoy en día están súper instituidos y para nosotros ha sido un maravilloso placer este recorrido y lo que viene. Claro que sí, además, gracias por ese apoyo que siempre nos han ofrecido y nosotros estamos allí para darles lo mejor, porque lo hacemos con mucho cariño y con toda la pasión del mundo. Queremos aprovechar esta despedida para agradecer a Tu18 Yaxa, Casa de Venezuela, a Bergui Polanco, Héctor Blanco y todas las personas que estamos aquí para servirles a ustedes con todo el amor. Esperamos que este nuevo proyecto Dios lo bendiga y traiga lo mejor a todos ustedes.